Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Y llegamos levantando tierra y puro San Luchito Norte Se llaman, se llaman a chica dos cuarenta veces Buenas noches mis amigos, me trajo una historia cierta Llegale para un trojero, que le dio la idea a la muerte Ayer tarde me encontré, a una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando, me llevaba a dar la vuelta Que le dije cuando quiera, ella me dijo mañana A las ocho de la noche, yo dormía con mi hermano Y me dio un besito, y se dio la vuelta Es una chica dos cuarenta Once a noventa, sesenta, noventa Y júntese, porque la piso mami ¡Báillalo!